Enqueja perfecto. A flobo nocturne. Ah, me gusta también. A mí me gusta más. Es el mismo estilo de personaje. Claro, eso me ha parecido. Es el mismo estilo de personaje. Pero bueno, el tema al final de Astralis, sobre todo, es que Jong-un lo hemos visto en épocas mucho mejor. O sea, cuando mejor ha funcionado Astralis es cuando Jong-un era top. Al final y quedarte a las puertas, que irte eliminado a la primera de cambio. A la primera de cambio y que incluso, imagínate, llegar ya sin opciones a la última semana. Puede pasar. Claro, que es incluso menos todavía. Claro, claro. O sea, llegas a la última semana con cero victorias. Bueno, sin opciones, sin opciones es difícil, ¿no? Siempre puedes empatar ahí a tres. Porque claro, con este formato, si no estuviesen obligados a jugar el desempate por la octava posición, si tienes los enfrentamientos directos perdidos, podría ser que estuvieses fuera. Pero en ese caso, pues jugarías el desempate. Cuatro jugadores de Astralis alrededor del Drake, pero no podían seguir ahí sobre Lulu. Pues lo que sí que se va a traducir es en el primer dragón, ¿no? Aparentemente. Bo no sé si va a llegar para intentar pelearlo, porque ya tiene bastante poca vida. Sí, ya llega tarde, ¿eh? No rota Perth. Perth no tiene maná, se quiere meter Bo. Bo que asusta, Bo que se acerca, Bo que se marcha, Toad. El dragón va a ser para Astralis. Creo que Perth le estaba diciendo a su jungla que… No, 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 no. Él no podía moverse. Ha hecho el amago, ¿eh? Ha hecho el… Voy a pico role como cangrejo de río, ¿eh? Mmm… Yo creo que una de… Pero claro, es que puedes perder mucho tiempo, ¿no? Ya. Y al final los cangrejos suelen estar bastante raqueados. Claro, si tú ya has limpiado el cangrejo, Toad, el problema es tanque… Claro, tienes que guardártelo un rato y hacerlo rollo en el otro lado o algo así. Es que claro, no cuela normalmente. Si cuela esa tienes… Highlight. Supongo que Perth tendrá un editor contratado, ¿no? Pues tiene para hacer cuatro vídeos si quiere. Sí. Es que esta es la de… Tengo que primero convertirme en cangrejo, luego matarlo para que el cangrejo… Luego esperar a que se marche la marca que deja el cangrejo, es como muy evidente. De momento se convierte en Nocturne y parece que va a colar. Velote sorpresa. Entra el Nocturne de verdad con la paranoia. Pierde mucha vida el líder que flashea. Lo sigue Bo al otro lado del muro. Primera sangre para el chino. Quiere pelear a Astralis ahora que ha llegado. Kobe buscando el 3 para 3, pero se incorpora también Abcet. Abcet, que va a dashear el muro, que busca la W sobre un 1-3, que gasta la W también para marcharse y ganar distancia. Abcet fuerza la tormenta de Plumas ahora de Kobe, ya que sigue golpeando. Recoge Plumas Kobe y pone punto y final a la fight, donde ha perdido a su midlaner. Cae líder. Primera sangre para Vitality. Ahí está, ¿eh? Bastante, bastante buena la jugada aquí por parte de Vitality, que va a poner un poquito de tierra de por medio. Está siendo la típica fase de líneas y 1.500 de oro de ventaja, sobre todo con un fotón que va volando. ¡Ay! Le acaba de cancelar el combo a Finn, que quería utilizar el torneo explosivo, pero Foton se ha hecho imparable. Tiene el destello ahora el coreano. Lo busca de un junio y dasha a Foton. Le ha liado una tremenda a todo el mundo. Toad, y van 4 a por él. Y aunque por supuesto van a plantar el heraldo y poder castigar la torreta, no se han podido llevar la vida del top laner coreano, que ha bailado con los 4. Y ahora vuelve con el tepe a defender la torreta. No ha tenido suficiente Foton, que quiere un poco más, que vuelve a la estructura. Preparado Kobe también para seguir castigando esas placas cuando impacta el heraldo. Ha fallado el nocafoton. Llega ahora Jong-un. Hasta Lordo Goy lo mete en la torre. Se la lía de nuevo Foton a Jong-un. Y acaba con Elbo, que llegaba para reclamar al asesinato. No era mala la idea de Astralis, pero es un ganqueo gratis. No hay nadie y de repente hay dos personas. Y eso con Yasuo es muy difícil de manejar a Befer. Yasuo, que por cierto ha sacado la cuarta placa, que se quedaba tocada con el heraldo. A cambio van a reclamar al dragón. Es primer dragón para Vitality. Y la diferencia en el marcador de oro a minuto 12 es preocupante. Lapidaria para Vitality, ya que Astralis va a conseguir la primera torre de la calle superior. La tira al líder, a cambio por supuesto del Drake, esperando también a que desaparezcan los minions y Perks no pueda farmear. Ahora el líder se lleva la torreta y recorta diferencias a 400. Cuidado con esto. Dos recursos a este lado, donde ya habían tirado previamente la torreta. ¡Joyon-Juno! ¡Qué bien lo ha hecho! Pivotando con el destello para encontrar la premura. Rompe corazones también. Aguanta Kaisers con el crecimiento salvaje y el destello. Teleport de nuevo de Finn. Otra vez a Finn le quema el TP. ¿Otra vez aquí? ¿Qué vienes a rascar, Finn? Finn es el mejor compañero que puedes tener. En cuanto tienes problemas, él va a estar ahí. A ver, no sé si es que no se lo esperaba, o la paranoia de Nocturne, o que no llegaba. Ojo aquí, ha encontrado Finn a Perks. El torneo explosivo lo tiene que flashear el croata, ya que lo había encontrado Finn. Marcha eterna y empieza el heraldo el equipo de Astralis. Llega el teleport, por supuesto, por parte de Photon, sabiendo que el líder muy probablemente no se pueda mover de esa calle inferior. Aunque sí tiene TP y a su, ¿eh? Así que se puede incorporar, aunque prefieren dejarlo en solitario en la calle lateral y darle el posicionamiento del heraldo a Vitality. Perks tradeando con Finn. Este pierde mucha vida. Tiene que dashear hacia afuera. Y es heraldo de la grieta para Vitality. Abajo se queda líder, castigando la torre. Acaba de llegar a la misma. Alguien tiene que ir a defender eso, ¿eh? O si no, es otra torreta para Astralis, que además también quiere llamar a las puertas de la de medio. Líder ya golpeando la torreta. No viene nadie a defender todo. Heraldo para Vitality. Ciada. Esto sí que está siendo algo a lo que está recurriendo mucho Astralis. Y mira los críticos de Yasuo, ¿eh? Ya 333. No debería poder estar tan cómodo líder en la sideline. Ahí está. Es esto. Y TP también paranoia. Viene todo el mundo a la calle superior. Van a regalar el dragón. Y líder que se quiere escapar. Frena también la Q con el muro. Llegaba Perks con el TP. Sale el dragón en 20, ¿eh? Es el segundo para cualquiera de los dos equipos y líder ha conseguido fafarse. Heraldo en la calle central quiere imprimir un poco más de velocidad al juego el equipo francés. Después de no haber conseguido sacar nada en la calle superior, el Heraldo que pega líder tepeaba, pero la torre cae en favor de Vitality. Primera de la partida para ellos. Mientras tanto, el dragón va a ser para Astralis. Y por un momento parecía que podían forfar sobre el líder después del TP, pero no va a poder sacar nada más Vitality. Salvo que Foton aquí haga el milagro, aunque lo han visto, ¿eh? Echan a Jonhún de la zona tanqueando torre incluso, ¿eh? Lo busca Abset con la W. Jonhún que podría escapar. Tiene destello. Y aún así Abset lo va a perseguir. Y todo Vitality que va a la cafa del support coreano de Astralis, que tiene margen de maniobra más que de un hilo. Los dos equipos muy igualados y se puede decantar la balanza a cualquiera de los dos lados en un momento. Inicia de nuevo Bo. No creo que Grana sea el mejor objetivo, ¿eh? Tonel explosivo y lo mete bajo torre. Aún así ha llegado el Fiat. Finn en problemas. Se cura con la W. Wow, parecía que no íbamos a tener aquí nada. Y por un momento Bo y Finn la han pasado mal. Dionde, nos vamos a un Asylum, pero no podemos forzar porque en el Gragas no podemos. En un Aram tampoco ganamos. Ojo, porque acaban de iniciar en Perz, que se había convertido en Nocturne. Llega la definitiva de Abset. También el blote sorpresa sobre Tres y el teleport que está llegando de Foton. Es muy bueno. Gragas en problemas cuando ya han acabado con Jonhún. Foton que quiere meter el Hordago, pero el líder se defiende. Es bueno el Tornado para aguantar. Ha conseguido dasear con el bien turacanado destello de Luka Perkovic. Perkovic para sacar la kill con la Q de Nico. 1-1-3 escondido en la sombra. Se ha hecho invisible y se tiene que marchar con la piña explosiva. Buena fight party. Pelea que había iniciado Astralis intentando acabar con Perz, que ha sido quien finalmente reclamaba el último asesinato de la fight. El principal problema que estaba teniendo Vitality es que no eran capaces de iniciar. Ellos llevan 10 minutos intentando forzar fights y no podían. Y quieren seguir forfando. Es por ello por lo que empiezan el Baron Nashor, que ha perdido ya la mitad de la vida. 1-1-3 que no tiene definitiva ni destello. Lo va a tener complicado para entrar aquí. Le zaman af a Perz convertido en nocturno y lanzando la copia para los integrantes de Astralis. Polimor será 1-1-3 para que no pueda robar el Nashor. No tiene forma de entrar el turco. El Nashor que va a ser para Vitality. Boki lo aplasta. Objetivo neutral para el equipo francés. Se incorpora Jonhún buscando la iniciación. Perz que gasta también lo B2 para marcharse. Y ha llegado líder por la espalda con el TP. Último aliento directamente sobre Perz que explota. Jonhún quiere un poco más. Ha encontrado a Kaiser. Este tiene destello. Flashea al muro. Y también con la velocidad de movimiento de la capa del Nimbo podría escapar. Es bueno el slow de la Q que impacta tanto en Jonhún como en 1-1-3. Que no pueden seguir. Tobán Amarillo. El Baron Nashor estaba todo el mundo agrupado en la calle central sabiendo que aparecía este objetivo neutral. Pero Astralis tampoco tiene demasiados problemas en regalarlo viendo que la partida se les acaba de poner. Un tanto cuesta arriba. 2.000 de oro por debajo. Baron Nashor en contra. El rival cuando no tienes el control del mapa se antoja muy complicado. Por eso es lo que están intentando hacer ahora. Pues están presionando por la parte de arriba pero a Photon lo están flanqueando. Gasta el hórdago sobre líder pero se incorporaba un 1-3. Ahora tiene que escapar el coreano. La paranoia que sembra discordia en las filas de Astralis. Entra Yohu con la premura. El último aliento también. El tonel explosivo. Voy a el combazo de los Astralis que pueden acabar también con Bo que aguantan el cronómetro. La kill del shutdown se lo queda en la jungla de Astralis. Kill para 1-1-3 y la fight que es buenísima. Se mete Perz pero totalmente solo. ¿Qué hace? Soltan sobre él y lo revientan. Asesinato terrible para Kobe. Es una fight perfecta en manos de Astralis. Tenso Z-Toad porque han tenido la partida en su mano y la han frogueado toda en una sola jugada. Paranoia de Bo que quiere un poco más. Encuentra Kobe. Este tiene tormenta de plumas. Es bueno el tonel explosivo. Puede morir el chino. Se mete Perz pero es buenísima la tormenta de plumas. Crecimiento salvaje para que aguante. Los resets. Llega también el teleport. Se quiere meter Jong-un. Un 1-3 con los resets. El cronómetro para aguantar. Buen muro de viento del líder también que impide que Abcet pueda pegar lo que quiere. Este de momento un 1-0. Solo ha caído Bo y sigue presionando a Astralis. Aunque han perdido bastante vida algunos de los jugadores del equipo danés. Pero otra fight que le sale bien a Astralis. Muere Bo después de intentar iniciar sobre Shaya totalmente loco. Es que no. No había follow-up posible, ¿no? Igual es que yo soy Astralis sin ningún tipo de oposición. Porque ahora, como decimos, Vitality ni aspira rápido el Nashor, la verdad. Así que Bo va a tener que hacer un milagro si lo quiere robar. 3.000 de vida para el objetivo. Llegaba el knock-up. Pero el Nashor lo asegura Shaya recogiendo las plumas. Y es objetivo neutral para el equipo danés. Lo ha regalado Vitality. No han podido ni acercarse. ¿Quién sabe? Todavía hay margen, por supuesto, para remontar para Vitality. No solo en esta partida, sino también en la temporada. Y tienen bastantes puntos, yo creo, de los spits anteriores. Pero la cosa pinta mal para ellos. Buen rub de Perz ahora, cortando por completo el intento de iniciación que llegaba por parte de Astralis. Jong-un que había activado incluso la premura para tratar de entrar. Y ha sido el timing perfecto de Perz para frenar en seco al coreano. 1-1-3 también en invisible, escondido al lado del muro. Finn buscando un flanqueo, pero lo han visto. Ha pasado por encima Don Ward. Pierde vida Kobe. Se quiere meter Perz lo feo con el destello. Knock-up. Cuádruple. Y ha explotado Shaya sin poder gastarlo. Tormenta de plumas. Se metía líder con el último aliento, pero revienta también. Shaddon que se queda upset. Perz desatascándolo de Fias Toad. ¿Cuándo iba a ser una de esas partidas buenas que tiene por temporada? Pues él solo saca delante la fight. Y mira que ha sido gran protagonista también en las anteriores. Respira algo, al menos Vitality, porque la partida no está concluida. Ni mucho menos. Pero cuando más oscuro empezaba a pintar para la organización francesa, ha conseguido despejar el filo Perz con esa definitiva. Y abrir camino en medio de una pelea que gana Vitality. Y que les permite acceso a esta torre de tier 2 que les hace estar totalmente empatados. De nuevo en el marcador de oro. Bueno, a partir de aquí, es que yo ya me creo colgar cosa a Champi. O sea, la próxima tipa. Cash justo al límite. Cuádruple no cap fin que estaba entrando y con la paranoia no ha podido ver. El que no ve es gobe. ¡Ah! 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 Túnel explosivo lo van a matar, pero que ha hecho bolo, cazan y kill para Kobe. ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Qué acaban de ver mis pies? Hay que pensar ya en esta pelea. No hay tiempo para lamentarse por lo sucedido. Quiere cazar fina foto. La van a cazar a alguien. No encuentra la escarcha eterna al coreano. Yonhunk que trata también de bucear un ángulo con el que poder entrar con la premura. Sigue limpiando visión Vitality cuando el dragón aparece y lo está bajando Astralis. Tienen que entrar por la zona. Perce convertido en nocturne. Alma de Oceano para el equipo de Astralis. No ha llegado de nuevo a tiempo Vitality. Y han ruteado a Bo que tira mal el escudo. Se mete fin con el combazo. Último aliento también Lulú que aguanta brote sorpresa por parte de Perce. Muere Lulú. Primero para un 1-3 que va a empezar con los resets. Se halla golpeando también a Perce que se había quedado descolgado. Es bueno el tornado de líder para que caiga Bo que tiene ángel de la guarda. Después de la fight de Perce parecía que había esperanza para Vitality. Pero no va a ser así ni mucho menos. Tiene que teleportar Photon para limpiar la wave. Pero se agrupa ya Astralis buscando ferrar. Está solo con vida el coreano. Y tiene que lidiar con 4 jugadores de Astralis. Y además el alma de dragón de Oceano. Cae el inhibidor de la boldlane. La oleada es grande y la tiene que limpiar Photon. Quiere acabar Astralis buscando su segunda victoria. Este split. Photon que se mete. Los agrupa a todos. Pero no tiene órdagos. Si destello. Coloca Prumascove. Preparado para recogerlas. Photon aguanta en el crono. Salta también con la gárgola. Kaiser lo quiere defender. Es bueno el Polymore sobre el líder que tira el fenómeno todo el explosivo. Photon queda Shea. Que es la segunda torre de Nexo. Va a salir absent. Pero es que están acabando sin que pueda defender Photon. Victoria para Astralis. Segunda también en la temporada. Segunda en este...